¡Cuando quieras! ¡Vamos! ¡Ya! Tenemos aquí una carrera de burro en la parte izquierda con el número 1 ¡Facundo! 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 ¡Vamos Facundo! ¡Vamos Facundo! ¡Vamos Facundo! ¡Vamos! Pero Facundo sigue sigue escuchando sigue en la delantera, ven a por una nariz y un moco ¡Facundo! 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 ¡Facundo que llega! ¡Facundo llegó! Bueno ¡Facundo está climatizado! ¡El otro es de Lima!